Te he prometido, que te di a olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí, debes querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo comprendiste el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí, debes querer No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo comprendiste el amor Sí, el amor Sí, el amor No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro